¿Te has preguntado por qué son tan complicadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Por qué solo hablamos de dos partidos? ¿Y cómo es eso que van a cambiar el sheriff del condado Miami-Dade? Para contestar todas estas preguntas, creamos este podcast. Todas las semanas te explicamos un tema nuevo, en episodios cortos y con un lenguaje comprensible, y todo enfocado en Florida. Yo soy Juan Camilo Gómez, y esto es Florida Vota 2024. En el episodio de hoy, los debates presidenciales. Este fue el momento que marcó el primer debate presidencial de 2024 entre el presidente Biden y el expresidente Trump. El presidente Biden lució cansado, errático, y por momentos no se le entendía mucho lo que decía. A pesar de que el expresidente Trump dijo varias mentiras, más que Biden, en el debate, el titular de todos los medios de comunicación en los días siguientes era el mismo. Biden no está en condiciones de ser presidente otros cuatro años. Y bueno, a los incumbentes les va mal en el primer debate presidencial. Lo curioso es que todo esto fue idea de Biden. El 15 de marzo de 2024, las diferentes cuentas de campaña de Joe Biden publicaron un video en el que el presidente decía que después de haberle ganado los dos debates a Trump en 2020, y este último no haberse presentado a los debates de la primaria republicana, estaba listo para debatir de nuevo. Y lo invitaba a debatir, en dos oportunidades. Pero, ¿por qué hizo esto? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio debatir si uno quiere ser presidente de Estados Unidos? La historia de los debates presidenciales en Estados Unidos va de la mano de la historia de la televisión. El 26 de septiembre de 1960 se celebró el primer debate presidencial. Los candidatos eran el vicepresidente republicano Richard Nixon y el joven senador de Massachusetts John Fitzgerald Kennedy por los demócratas. Nixon era muy astuto y muy bueno debatiendo, pero lució nervioso e incluso sudoroso. En cambio, Kennedy lució muy seguro, se veía muy bien en televisión, relajado, cómodo en su silla. Se ganó al pueblo estadounidense definitivamente en ese primer debate. Y en parte, su victoria se le adjudicó a su gran desempeño en los debates. Algo parecido le ocurrió a Ronald Reagan. Era una figura conocida, era un gran actor, se le veía cómodo en cámara, incluso en 1984. Hizo un chiste sobre su edad, que le hizo ver muy bien. La de 1984 sigue siendo la elección con la victoria más aplastante de la historia reciente. En ocasiones, los debates se han convertido en la fuente de contenido de campañas. O sea, si a alguien le va muy bien, utiliza las imágenes del debate en su campaña. Pero si a alguien le va muy mal, su opositor también utiliza esas imágenes. En 1976, el candidato Jimmy Carter logró capitalizar los errores del presidente Gerald Ford en varios anuncios de campaña. Y en 1992, la campaña de Bill Clinton aprovechó el gesto del presidente George Bush de ver constantemente su reloj. Un gesto que fue ampliamente criticado por el público, como si estuviera aburrido, tuviera algo mejor que hacer o un lugar más interesante en donde estar. Para no ir más lejos, en los debates de 2016, el candidato republicano Donald Trump demostró que, aunque no tenía la experiencia de su contendiente, la exsecretaria de Estado y exsenadora Hillary Clinton, era un maestro para medir el tiempo, los silencios y, sobre todo, para manejar al público a su antojo. Los debates presidenciales no son obligatorios. No son un requerimiento que los candidatos tengan que cumplir. No hacen parte de las reglas del proceso electoral. Son organizados por la Comisión de Debates Presidenciales, al menos tradicionalmente. Es un ente independiente que, según su página web, tiene como misión, abro comillas, asegurar, para el beneficio del electorado, que los debates de la elección general se hagan cada cuatro años entre los que lideran las candidaturas para presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Cierro comillas. Pero este año, 2024, como en muchas otras cosas, ha sido un año distinto. Incluso este mensaje del presidente Biden tomó por sorpresa a todo el mundo. Lo envió Biden en redes sociales, lo aceptó Trump por canales no oficiales, todo se manejó como por redes, y terminaron agendando con CNN para hacerlo en Atlanta, sin la Comisión de Debates, que después de esta elección parece que se volvió obsoleta. Ahora, ¿los debates importan? Sí, en el sentido en que son cara a cara de los candidatos, y en el sentido en que los ve muchísima gente. Según Nielsen, la empresa que mide las audiencias en Estados Unidos, el debate entre Trump y Biden lo vieron 73.1 millones de personas. Y esto sin contar la cantidad de gente que luego tomó clips, los difundió en redes sociales, los vio por pedazos, en fin. Otra pregunta importante. ¿La gente vota de acuerdo con el desempeño de los candidatos en el debate? No necesariamente. Si algo hemos aprendido es que los votantes eligen basándose en la cercanía que tengan con el partido, o con el candidato, o el aval que les den al gobierno de turno. Pero tampoco los debates son eventos en los que los candidatos presentan su plataforma de campaña o sus propuestas más importantes. Eso es lo que sería ideal. Pero casi nunca pasa. Por eso tampoco resulta muchas veces tan importante que a los candidatos les vaya bien o mal en un debate. Porque la gran mayoría de la población ya sabía por quién iba a votar antes del debate y lo más probable es que esa opinión no cambie después del debate. Pero este debate en particular, el primer debate presidencial de 2024 entre Donald Trump y Joe Biden, ¿es importante? Sí, lo es. En el episodio anterior les contábamos cuáles son los estados más importantes y cómo, aunque parezca increíble, todavía hay una porción pequeña de la población que no sabe por cuál de los dos votar, o siquiera si va a participar en la elección. Un debate como este que vimos puede beneficiar en un par de puntos porcentuales a un candidato como Donald Trump y perjudicar en uno o dos puntos porcentuales a alguien como Joe Biden. Y si ese cambio se ve en estados claves, como Nevada o Arizona, las consecuencias pueden ser gigantescas. Otro asunto importante. Este primer debate fue mucho antes de las convenciones nacionales demócrata y republicana, algo que explicaremos en otro episodio. Y hay un segundo debate en la agenda, aunque después del desastre del primero, quién sabe si veamos otro antes de las elecciones de noviembre. Ahora entienden un poco más sobre la historia de los debates presidenciales y su impacto en la elección, o el poco impacto que tengan, o los cambios que podría tener este debate en particular que ya vimos en 2024 en la elección de noviembre. La próxima semana hablaremos de los otros partidos políticos. Al fin, más opciones para elegir, además del demócrata y el republicano. ¿O no? Florida Vota 2024 es un podcast de JCG Productions y Actualidad Media. Síguenos en Spotify, en Apple Podcasts ya estamos, o en tu plataforma favorita de podcast, y en las cuentas de Actualidad Radio, en YouTube, Facebook y en nuestra cuenta de Instagram, Florida Vota 2024. ¡Muchas en YouTube! ¡Muchas en YouTube! ¡Muchas en Instagram! ¡Muchas en Facebook! ¡Gracias!